Música 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 Aguas Quédate ahí, quédate ahí Aguas con mi abanico Ay Me aventó bien lejos esta mierda Por puto ya ves Me aventó bien lejos Moliste verga we Hijo de puta madre Me aventó Ay que puta Pincha princesa César 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 Jajajajaj El over dice que no ¡G- їdol! No me gusta Gordo Hijo de la chingada Pero sin aloban Que madre no esta divertido cuando vas Va solo hasta mero atrás weights No sean Kulearos porque no me esperan Van a vem atrás de ti we Mira, que pedo oye Gromom Ayayayayayayayayayayayay ¿Te fijaste güey? ¿Te fijaste como eres güey? ¿Puélalo? Ah, yo bailo así, mira, así, así, así Era como bailando su brinqueta ¡Ala, güey! ¡Tonta, tonta, tonta! No te pases esto Es parte del show, güey Me salí del directo, chico Al rato descargas la porno, Ricky ¡Dala, Ricky! No, al contrario, soy servidor de porno Sí, güey Deja la descarga porno Dime cuál quieres y te la mando Ah, ¿sí? Vengo de negros, ¿ves? No, no se le viene a escochile No se le viene a escochile Su especialidad es el bienes con chile y dice Súbete, súbete a la verga, f*** mono Que inmenso, f***a F***a, f***a F***a, f***a Ahí está, se va a subir para adelante La de Somartex para ahí F***a, f***a F***a, f***a F***a, 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 f***a Los helicópteros de la policía ¿Qué? ¡Ponete fernas! ¡Ponete fernas! ¡Vamos a la verga peluda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Te enojó verga tígatón Es para ponerle el mascaras mira quien se salio dale huevos quien te salio que pedo se salio quien te salio caaa pinche boco pendejo se salio wey se salio wey se salio wey mami se salio wey lol no mames se salio wey se salio el pinche mono wey jjjq j اi no le presto nada wey y aqui en mi casa encuentre un fantasma jjjjjjjj se la maous el gocú no chabos jajajajajajaja ες Gracias por ver el video.